Música 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 Cuadra Ponder Ahí viene Cuadra Ponder Cuadra Ponder A Burada de Yeguas Música y nada más falta cuadra tres amigos en la pista esto vamos a ver ahorita giren viene cuadra tres amigos la ruby vamos ya empezaron a dejar montón vamos dan baja con tres amigos vamos ya se hizo favorita ahí viene ya la coreana miren ahí viene está bien la conocen la coreana raza la coreana la five fifty cuadra días la ruby cuadra tres amigos y ahí oyen ya están dando faja y montón tal vez les hacemos saber el nombre de la de ponder la ruby cuadra tres amigos con el seco arriba vamos a ver el primo cómo se llama la chucha la chucha cuadra ponder la única que faltaba la chucha cuadra ponder la coreana cuadra cervantes la ruby esa coreana anda con todo la kept five fifty cuadra días con gorgoño en los lomos y la chucha cuadra ponder vamanos para arriba que va arrastrar que pegue de volar hola mi Dani como anda? échale, échale, aquí andamos vamos, para arriba 275 yardas a los picos abierta y aguas no va a ser un jane 3 amigos, Cervantes, Ponder y Dias la coreana, la rubí, la E-50 y la chucha ya están dejando un montón ya se hizo bien, favorita, la de cuadra 3 amigos disculpen, disculpen Razaque, pasó un errorcito cuadra 3 amigos coreana va en la 8, en la 6 Ponder, en la 4 Dias y en la 2 amigos no más para que vean Razairen 275 yardas 3 amigos Van 2, 4, 6 y 8 Miren cuanta raza hay Mucha raza viendo estos carreros, no nacen vivo, emoción, para que vean De aquel lado como vienen carros, mucho aire pero el viento está fuerte Ya están detrás de la puerta por casa 5, 4, 4, 4, 4 llevadas lithium gracias Tres amigos, pon Kentucky 10-4 Puerta 2 dentro Y vemos bien Puerta 2 ya está dentro Viene siendo cuadra 3 amigos Cuadra Díaz Dentro en la puerta 4 Faltan 2 todavía Faltan la puerta 6 que es Ponder Y la puerta 8 que es la coreana Ya se van armando Puerta 6 dentro Puerta 6 entrando Puerta Raza Muy bonito quebraron Y se la lleva la rubi Cuadra 3 amigos Ganando la carrera La rubi Cuadra 3 amigos A que vean Raza La rubi gana con todos los partidos Segundo Ponder Segundo Ponder Tercero Díaz Y con la coreana La Cervantes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!